Uno de los casos que ha dividido la opinión pública por la manera que se llevó a cabo la investigación y la acusación. Este es el caso de Atif Rafai y Sebastian Burns. Atif Rafai se encontraba pasando unos días en casa de sus padres junto a su amigo Sebastian Burns en Washington. Tariq y Sultan estaban felices que su hijo Atif estaba de regreso ya que se encontraba estudiando en Canadá en la universidad. Al quinto día de estar en Washington Atif y Sebastian van al cine y cenan fuera de casa. Cuando regresan aproximadamente a las 2 de la mañana lo que encuentran es una escena totalmente espeluznante. Los padres de Atif habían sido brutalmente asesinado. Mientras Basma la hermana se encontraba viva pero muy mal herida. Sebastian llama inmediatamente al 911. Al llegar la policía y los paramédicos llevan inmediatamente al hospital a Basma pero no logra superar las heridas y termina falleciendo. Los investigadores se dan cuenta que el arma homicida usada en contra de la familia Rafai había sido un bate. La peor parte la llevó Tariq. Lo habían golpeado más de 50 veces en el rostro con el bate. Las paredes de la habitación estaban bañadas en sangre y partes de cerebro. Llama la atención que Atif dice que desapareció su Wallman y una videocasetera de la casa. Pero los investigadores sabían que no se trataba de un robo por la naturaleza de los asesinatos. En la primera declaración Atif cuenta que escuchó que su hermana estaba viva. La policía le preguntó qué había hecho al respecto. La respuesta de Atif dejó a los investigadores sorprendidos. Atif dijo que no hizo nada ya que él no era paramédico y no sabría qué hacer en esa situación. Hay que aclarar que Basma era autista y no hablaba. Los investigadores llevaron a los chicos a un hotel donde los hospedaron. Al tercer día fueron velados los cuerpos de la familia Rafael pero para sorpresa los investigadores Atif ni Sebastián aparecieron. Los investigadores fueron al hotel y los jóvenes se habían largado. Si habían ido a la casa del padre de Sebastián en Canadá, ellos argumentaron que no tenían ninguna prohibición de salir de Estados Unidos y se sentían acosados en el hotel. Para los detectives fue sumamente sospechosa esta actitud. La policía investiga detalladamente las cuartadas. El primer lugar que habían ido fue a un restaurante donde habían ordenado ensalada y vino. Pero por las leyes de Washington solo para mayores de 21 podían ingerir licor. Ellos solo tenían 19 años. Al mostrar sus identificaciones tuvieron que beber algo sin alcohol. Después se van al cine donde Sebastián antes de iniciar la película jala unas cortinas que estaban en la sala donde verían la película, molestando a varias personas. Y por último después de salir del cine se dirigen a un bar en Seattle donde gastan tres dólares. Pero dejan una propina de 10 dólares. Todos recordaban haberlos visto en estos lugares. La coartada lucía demasiado perfecta para ser verdad. Los investigadores hallan restos de sangre en la ducha de la casa de los Rafael. Eso quería decir que el asesino se había tomado el tiempo de bañarse. En esa misma ducha hallan 12 cabellos que pertenecían a Sebastián. Pero hay que recordar que Sebastián llevaba cinco días en esa casa viviendo y ya había usado esa ducha. La posible hora de asesinato había sido a las 10 y 15 de la noche. Era la hora que supuestamente a Tiff y Sebastián estaban en el cine. Los investigadores creen que entraron al cine sí, pero no vieron la película completa. Saliendo a mitad de ella y regresando a la casa a cometer el crimen. Pero no tenían ninguna prueba de esto ni nada que incriminara a los dos jóvenes, que eran considerados como los dos mejores estudiantes de su clase. Como ahora Sebastián y a Tiff estaban en Canadá, la policía de este país se envuelve en la investigación. Los jóvenes se independizan, alquilan una casa, compran carros lujosos y viven de fiesta en fiesta gracias al dinero heredado por a Tiff. La policía de Canadá instala micrófonos en la casa de los presuntos asesinos e intervienen en sus teléfonos. Pero esto no lleva a nada. Entonces deciden ejecutar una operación secreta llamada Mr. Big. ¿De qué se trata? Bueno, unos agentes policías se hacen pasar por criminales con vínculos con la mafia que se harían amigos de Atiff y Sebastián, con la intención de que confiesen el crimen. Este tipo de operación está prohibida en Estados Unidos pero permitida en Canadá. Durante meses Sebastián tuvo varios encuentros con los supuestos mafiosos. La idea era que confiara en ellos. Los mafiosos le pagaban a Sebastián por pequeños trabajos. Esto le hacía sentir que era parte de los criminales. Sebastián Burns confiesa que en Estados Unidos querían incriminarles por el triple asesinato de la familia Rafay. Les preguntó a los mafiosos si podrían averiguar sobre esas pruebas y ellos accedieron. Era parte del plan. Dos semanas después los supuestos criminales le entregan a Sebastián una lista ficticia de pruebas en contra de él. Los agentes encubiertos le dicen que pueden destruir todas las pruebas pero con una condición. Tenía que contar todo lo que había sucedido esa noche. Sebastián muerde el anzuelo y confiesa que había asesinado por herencia a la familia Rafael. Los supuestos mafiosos le dicen a Sebastián que a Tiff tiene que corroborar la historia. Ya se al día siguiente Tiff se encuentra con ellos confesando el crimen mientras se reía y alardeaba. Que están se reivindidos. Bien, esta es una historia que no ha habido requerido. No ha habido una cuestión de que no ha habido contigo. No creo que no. No ha estado contigo. No ha habido la gracia. Bueno, la familia de Dios con los discursos y la cifra. No ha habido luz, pero la El 31 de julio de 1995, Sebastián Banz y Atif Raffet fueron detenidos y acusados por el triple asesinato. Ambos dicen que son inocentes y solo dijeron a los policías encubiertos lo que ellos querían escuchar, ya que se sentían intimidados. En el juicio fueron declarados culpables y condenados a tres cadenas perpetuas consecutivas, sin derecho a libertad condicional. Hay tres proyectos de inocencia trabajando en este caso, ya que creen que ellos son inocentes. Según ellos, porque no existe ninguna prueba sólida en su contra, solo una declaración obtenida por unos supuestos rufianes. Si el video te gusto dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV